Cántala conmigo, a las mujeres con los cincuenta para abajo. Y le contó esta duda una similitud, pero también recuerda que un frasco en miñadura trae mortal veneno, así como eres tú. ¿Quién sabe en qué momento el gran teador te hizo? ¿Quién sabe qué pensaba andarte corazón? Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana, si tú naciste mal, la culpa no es de Dios. Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana, si tú naciste mal, la culpa no es de Dios. Vamos a recordar a una artista ya desaparecida, y como hoy en día a las mujeres, las mujeres le dan duro a los hombres, ¿sí o no? Y no digan cómo suena, y la van a cantar todos conmigo. A ver la copita arriba, Coloco 10 para la botella. Pocos lo conocen, poco lo conozco, lo conozco yo, pocos han probado esa hiela amarga que hay en su interior, pocos han de pena que guarda soberbia en lugar de amor, de mil desengaños todos estos años es testigo mío. Usted es un mal hombre sin nombre, usted es un mal hombre sin nombre, usted es un mal hombre sin nombre. Es un cuerpo egoísta, masoquista, es un traidor, usted se siente un jugano destrozando una ilusión, es ese primer payaso que rompe en pedazos a mi corazón. Y la van a cantar todas nuevamente Espero que se escuche más duro ¿Y esto lo dice? Y oíganos Pocos lo conocen Como lo conozco, lo conozco Pocos han probado Por eso hay el amarga que hay en su interior Pocos adivinan que guarda Soberbia en lugar de amor De mis desengaños Todos estos años Este es, diga mío Usted es un Usted es un Canalla Que abandona sin razón Es el fiel Contotipo de sí mismo Y el rencor Usted es una copa Que guarda veneno En vez de un delito Usted es un mal hombre Sin nombre Señor Es un cruel egoísta Masoquista Es un traidor Es malo y caprichoso Engreído Manidoso Récoroso Y lo peor Señor Es que así lo amo yo Muchas gracias